El inicio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá en estos tiempos de crisis económica mundial es de vital importancia para el desarrollo de las tres naciones y sus pueblos, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Estados Unidos de Norteamérica. En el marco de la declaratoria inicial del Tecmec, ante su homólogo estadounidense Donald Trump, el mandatario mexicano dijo que América del Norte es de las regiones económicamente más importantes del mundo. Sin embargo, la región tiene un déficit comercial de 611 mil millones de dólares al tener más importaciones que exportaciones de productos y esto se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleos. Explicó que el Tecmec permitirá a los tres países aprovechar las ventajas que ofrece la cercanía, pues reducirá los costos de traslados de producto, se generarán fuentes de empleo en las regiones y atraerá inversiones de otros lugares del hemisferio a las naciones participantes. El nuevo tratado busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4% del producto mundial y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. Detalló que México puede aportar su joven, creativa y responsable fuerza laboral para ser efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. La región puntualizó que estos acuerdos se realizan en un marco de respeto a la soberanía de cada nación, privilegiando el diálogo y el entendimiento mutuo. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.